Hola a todos, les voy a hacer un tutorial de cómo cobrar en MicroZip. Lo que ustedes tienen que hacer es que una vez que se meten al programa, pueden meter su nombre con su clave y en automático los va a mandar a esta barra. Cuando ya hayan entrado, con su clave y su nombre, le van a dar un punto de venta y los va a botar acá. Ustedes tienen que hacer una apertura de caja. La apertura de caja, le van a dar apertura de caja, luego le van a dar nuevo. Aquí van a meter qué caja, en este caso no me la detecta porque ya está abierta, pero ustedes van a tener el nombre al que corresponde según la tienda, el nombre del cajero y la totalidad de dinero. Una vez que está ahí, le van a dar guardar y cerrar. En mi caso, les digo, ya estaba abierta. La cerramos y la ignoramos. Ya estamos con una apertura de caja. Ahora sí ya podemos trabajar. Ejemplo, esta es la apertura que yo tuve el día de hoy. Abría a las 2 de la tarde porque, como saben, hemos tenido problemas con algunas cosas en el tiempo. Pero bueno, nos vamos a venta de mostrador. Estas son las ventas que he hecho durante el día. Tanto la sucursal de Huizcolotla como la de Tuzwapan. Y bueno, nosotros ya estamos en nuestra caja de Puebla. Le vamos a dar nuevo. Y si van a vender al público en general y es un artículo normal o cualquiera, una refacción, pues van a meter el código en mayúscula, porque así lo estamos grabando. AA-1 es un ejemplo. Y le van a dar, y ya nos va a dar, le das, una vez que metes el artículo, le das tabulador. Si no te detectara el código, porque viene con letras en tamaños diferentes o algo similar, mira, o viene en diferente la descripción, le vas a dar F4 y te va a dar todo lo relacionado con este código. En este caso no nos dio nada, porque no hay nada relacionado, porque me pasé por un guión. Pero mira, te da esta opción que es terminación 1, 580. Entonces tú lo vas a seleccionar y le das a aceptar. Bueno, ya que tenemos esto, le vamos a dar el precio. ¿Cuánta cantidad vamos a vender? No, pues vamos a vender 5 piezas, tabulador. ¿Cuál es tabulador? Este es el tabulador. Este de aquí que tiene dos flechitas. Ese es el tabulador, ¿vale? Ok, entonces nos pasamos otra vez aquí. Ahora resulta que es un cliente mayorista o es un cliente con un precio especial o algo similar. Le vamos a dar F4, nos posicionamos sobre el precio y le damos, perdón, F5. Es F5, es F5, es este. Y ahora sí nos va a votar los precios que tenemos. Por ejemplo, el precio de lista es el que usamos para el precio público. El precio 3 es el que tomamos para mayoristas. Y el precio 2 para semimayoristas. En este caso, vamos a seleccionar uno precio público. Le damos a aceptar. ¿Cómo nos va a pagar? Aquí da las opciones de pago. Cheque está cancelado. Ya no aceptamos cheques de ninguna manera. Y vamos a ponerle que fue un pago con tarjeta de crédito porque cobramos con terminal. Le damos tabulador y con F7, en automático, nos va a poner la cantidad que corresponde a eso, si nos pagará con la cantidad exacta. Con tarjeta de crédito te paga con la cantidad exacta, no te paga con una cantidad diferente. ¿Estamos? Entonces, así es como lo vamos a hacer. Y le dan al final F12. Ustedes le dan F12 y les tiene que imprimir su ticket y eso es todo lo que hay que hacer para cobrar. Pero si lo que ustedes quieren hacer es cobrar a un cliente ya en específico o es la venta de un equipo o se va a crédito, le van a dar aquí y le van a dar nuevo cliente. Van a meter sus datos. Nombre. Van a poner el número de control de Fénix, que es como clave principal. Los números que manejamos el día de hoy. Empezamos por mes el 06-1319, que es el año. Primero es los dos dígitos del mes, luego los dos del día, luego los del año y luego la venta del día, por ejemplo, esta es la 1 y la terminación es P. P mayúscula. Con eso vamos a saber que el artículo se vendió aquí con la fecha y el día. Nos vamos a dirección. Tienen que meter esta parte, tienen que meter la calle y el número. Y la tienen que guardar así. Si no meten esto, como se lo estoy indicando, no los va a aceptar que guarden el... que guarden lo que les estoy diciendo. no les va a aceptar que guarden a su usuario, a su cliente. No, no ha sido indigno. Ah, caray, está raro esto. A ver. No, no, no. Ok. Y le van a poner el teléfono a 10 dígitos. Y ya una vez que hacen esto, le van a dar guardar y cerrar. Yo voy a ignorar guardarlo porque ya los tengo acá. Entonces vamos a poner ingeniero O y le dan F4. Y te va a desglosar los que hay, pero como le dimos coincidir mayúscula y mayúscula no te va a dar... no te va a sacar nada. Le vuelves a dar acá y le das click y le das buscar y ya te da lo que tenga similitud en lo que has escrito aunque no esté en el mismo tamaño de texto. Le damos a aceptar y ahora sí vamos a proceder y a él ya le podemos vender. Él tiene un precio de mayoreo. ¿Desea reemplazar los datos? Sí. ¿Conservar los precios? Sí. Y aquí le vamos a dar, le damos F5 y él como es mayorista le damos aquí, aquí y ahora sí nos vamos a a él le podemos vender a crédito. Si tu cliente no está registrado aquí no le vas a poder vender a crédito. Ok. Pasamos de este lado. ¿Cuál es el total de él? De 600. Le damos F7 y se va a pasar el total y ahora sí le vamos a dar guardar con F12. Con F12 se hace todo el proceso. Una vez que ya le vendimos a crédito y ahora queremos que él nos pague la cantidad que se le dio nos vamos a ir a cuentas por cobrar nuevo y lo buscamos con el número de cliente que es la clave que les dije con el número de Fénix o con el nombre. El nombre era ingeniero o y lo buscamos. Ok. Le damos tabulador y miren nos va a votar que hay un pago pendiente de 2680 y uno de 1200. Vamos a liquidar el de 1200. Porque ese ya me lo pagó. Le damos venta demostrador cuál vas a liquidar o a cuál se le va a abonar. Le damos aquí cómo fue el pago en efectivo. Cuánto nos pagó porque si te paga con tres billetes de 500 son 1500. En este caso nos pagó con una cantidad exacta. Le damos tabulador y miren lo que marca acá. Saldo actual 3880 saldo vencido 3880 Procedemos a dar F12 para que se haga el cobro. Y nos imprime nuestro ticket. Ahora vamos a ver que nuestro ticket que dice nos pagó 1200 pesos por el folio A1548 el pago fue de 1200 en efectivo y cuál es el saldo nuevo de 2680 pesos. Y ya podemos hacer el cobro. Esto aplica también para abonos o pagos parciales. Si tú diste crédito 1000 pesos lo que puedes hacer ahí es guardar a tu cliente en venta como crédito y si te abonó 1000 pesos haces el mismo proceso cobro de cuentas por cobrar nuevo pones un nombre dices cuánto te abonó a cuál ticket se lo abonarías guardar y cerrar y eso es lo que se va haciendo cuando un ticket nos cuando un cliente nos abona eso es todo gracias gracias.